Somos criaturas de hábitos. Nuestros cerebros están programados para crear atajos, para automatizar acciones y reacciones para que podamos navegar por el mundo de manera eficiente. Estos atajos se convierten en patrones de comportamiento arraigados, a menudo basados en nuestras primeras experiencias. La infancia, una época de inmenso aprendizaje y vulnerabilidad, juega un papel importante en la configuración de estos patrones. Piensa en un niño que aprende que ser callado y agradable le hace ganar amor y aprobación. Este patrón de complacer a las personas, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en un comportamiento profundamente arraigado que impacta las relaciones y la autoestima más adelante en la vida. Comprender los orígenes de nuestros patrones de comportamiento, particularmente aquellos que desarrollamos como mecanismos de afrontamiento en la infancia, es crucial para liberarnos de su control y adoptar formas de ser más saludables. Es en estos primeros años que desarrollamos nuestro sentido de nosotros mismos, nuestras creencias sobre el mundo y nuestras estrategias para navegar las relaciones. Si estas primeras experiencias están marcadas por la negligencia, la crítica o el amor condicional, podemos internalizar estos mensajes y desarrollar patrones de comportamiento diseñados para protegernos de un mayor dolor. El narcisismo, a menudo malinterpretado como mera vanidad, es mucho más profundo. Es un patrón complejo de comportamiento caracterizado por un sentido grandioso de autoimportancia, falta de empatía y una necesidad insaciable de admiración. Estos patrones a menudo provienen de un lugar de profunda inseguridad y un sentido frágil de autoestima. Las personas con tendencias narcisistas pueden haber experimentado infancias en las que sus necesidades emocionales no fueron satisfechas, lo que las llevó a desarrollar mecanismos de defensa para hacer frente a los sentimientos de insuficiencia. Es posible que hayan aprendido a buscar validación y atención externamente para compensar la falta de validación interna. Reconocer estos patrones en nosotros mismos y en los demás es el primer paso para liberarnos de su influencia destructiva. Los patrones narcisistas pueden manifestarse de diversas maneras, desde sutiles tácticas de manipulación hasta agresión abierta y explotación. Identificar patrones narcisistas dentro de nosotros mismos requiere valentía y honestidad. Se trata de mirar hacia adentro, incluso cuando es incómodo, y reconocer las formas en que estos patrones pueden estar impidiéndonos experimentar una verdadera conexión y plenitud. Comienza por prestar atención a cómo interactúas con los demás. ¿Te encuentras constantemente buscando validación y elogios? ¿Te cuesta empatizar con los sentimientos y perspectivas de los demás? ¿Reflexionas sobre tus reacciones ante las críticas o los contratiempos? ¿Te pones a la defensiva o atacas cuando tu ego se siente amenazado? Estas son solo algunas señales de que los patrones narcisistas pueden estar en juego. El objetivo no es juzgarnos a nosotros mismos, sino cultivar la autoconciencia como catalizador del crecimiento y el cambio. Sección 4. El Patrón Swish. Reescribiendo tu guión interno. El Patrón Swish es una poderosa técnica de programación neurolingüística, o PNL, que puede ayudarte a reprogramar tu mente subconsciente y liberarte de los patrones de pensamientos y comportamientos negativos. Funciona reemplazando un comportamiento o pensamiento no deseado por uno más deseable a través de la visualización y la repetición. Así es como se practica el Patrón Swish. Primero, identifica el desencadenante. ¿Qué situación, pensamiento o sentimiento específico desencadena el comportamiento o patrón de pensamiento no deseado? A continuación, visualiza el comportamiento no deseado. Crea una imagen mental clara de ti mismo participando en el comportamiento o patrón de pensamiento que deseas cambiar. Luego, crea una nueva imagen. Imagina una nueva imagen empoderadora de ti mismo respondiendo de la manera deseada. Haz que esta imagen sea brillante, vívida y convincente. Ahora, el Swish. Combina mentalmente las dos imágenes, reemplazando rápidamente la imagen antigua con la nueva. Imagina que la imagen antigua se encoge y se desvanece a medida que la nueva imagen se expande y se vuelve más brillante. Repite este proceso varias veces al día, especialmente cuando te encuentres con el desencadenante en la vida real. Cuanto más practiques, más comenzarás a responder automáticamente al desencadenante con el nuevo comportamiento o patrón de pensamiento deseado. Sección 5. Transformación en acción. El poder de la visualización. La visualización es una herramienta poderosa para el cambio. Cuando te imaginas vívidamente encarnando las cualidades que deseas cultivar, creas nuevas vías neuronales en tu cerebro que hacen que sea más fácil actuar en alineación con tu estado deseado. Imagínate respondiendo a una situación que normalmente desencadenaría tus patrones narcisistas. Mírate a ti mismo permaneciendo tranquilo, sereno y empático. Siente la sensación de paz interior y confianza que proviene de responder de una manera que se alinea con tus valores. Cuanto más te involucres en este tipo de visualización positiva, más comenzarás a encarnar estas cualidades en tu vida diaria. Recuerda, tu mente cree lo que le dices. Al visualizar tu estado deseado, esencialmente estás programando tu mente subconsciente para el éxito.